Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Fitness con Sol. Mi nombre es Solange, soy personal trainer y a lo largo de estos programas les voy a enseñar distintos tipos de entrenamientos para que ustedes, señor y señora desde sus casas, empiecen a moverse. En este primer programa vamos a dar un entrenamiento de glúteos con bandas elásticas. Espero que les guste y arrancamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, espero les haya gustado este ejercicio que les mostré. Pronto voy a pasar más ejercicios para que ustedes me sigan desde sus casas, es muy simple. Recuerden que la disciplina hace al maestro. Lo que ustedes no sigan acá lo van a poder ver en mi Instagram. Espero les guste y nos vemos para la próxima. ¡Un beso grande! ¡Suscríbete!